¿Estás brava amiga? Ningún, ningún, porque tiene dinero desde un helicóptero, ¿tú sabes cuántas fundaciones me han robado el dinero? ¿Tú sabes a cuántas personas he querido ayudar? Amiga, no me critiques, ¿tú sabes cuántas personas recogieron el dinero? Nada, voy a estar en Ciudad Bolívar y voy a estar en Soacha, mi amor, la Kardashian colombiana, me encanta, me encanta mucho que me da el pleque, pleque, mi amor. Amiga, ya me voy para Corferias, voy a vender demasiado y voy a seguir ayudando, ¿que qué? Amiga, yo nací para ser una mujer exitosa, querida, te amo linda, vas a ir a Corferias, nos vemos por allá. Estoy vendiendo calzones levantacola, estoy vendiendo gomitas, estoy vendiendo planchas, secadores, queratinas, poscuidado, definitivamente querida, me volví súper exitosa, porque si no me compran queratinas, amor, necesitan los calzones, si no necesitan hacerse crecer el cabello. Pero yo te tengo de todo, mi amor, nada, ya me voy, amiga, gracias, gracias porque mira, amiga, yo por ti estoy donde estoy, es que mira la mujer que me convertiste, linda, me encanta. ¿Qué? Amiga, que me ataco, amiga, nada, voy a vender demasiado, ay, te amo, yo quería estar en salud y belleza, yo quería, yo quería, amiga, y Dios me abrió las puertas, linda, me las abrió. Yo quiero que tú no me juzgues ni me critiques, porque mi dinero es 100% legal, la DIAM podía venir a visitarme, y sé que me condecoraría, porque sí pago impuestos, porque no he vado, porque soy una mujer exitosa, 100% legal, esto no es 50 y 50, amiga, o eres blanco o negro, jamás gris, 100%, declaradora de renta, ay, ay, ay. Te puedo pedir un permiso, mi querida amiga, me dejas ir a Soacha, y yo bajo el helicóptero hasta donde más pueda, y tiro, o me das la oportunidad, amiga, de ir a una fundación grande que esté en Soacha y ayudarle, o en Ciudad Bolívar, porque es que la gente de abajo fue la que me ayudó a salir adelante, por eso la queratina era tan barata, porque tú fuiste la única que me compraste, no los de arriba, te amo, linda.